¿Qué fue el encuentro de los diputados y gabinete? Está con el que el Ejecutivo está trabajando y las demandas de la población de cada uno de los departamentos de la provincia de San Luis. Un trabajo muy, la verdad, una tarde, noche, muy productiva y con muchas cosas para desarrollar, sobre todo pensando en el trabajo que quiere hacer el Ejecutivo en el mes de junio. Totalmente, van de la mano. Es muy bueno mantener este nivel de comunicación fluido que nos permite también llevar respuestas rápidas a los ciudadanos cuando por ahí el diputado o el senador es el que está viviendo en la localidad, está más cerca del vecino y puede llevar rápidamente una respuesta o una propuesta con el que puede llegar a solucionar una problemática que es de vital importancia. Es fundamental que estemos interiorizados, que sepamos sobre los fundamentos con los que se trabajó cada proyecto. Todos los diputados no somos especialistas en todas las materias, entonces está muy bien conocer los fundamentos, los orígenes, las cosas que le dieron causa a cada uno de los proyectos, estar bien interiorizados y poder informar también a la ciudadanía al respecto. Creo que el nivel de, por ahí la pobreza con la que hoy nos tenemos que manejar nos lleva a tener que dar soluciones mucho más rápidas y más eficaces pensando sobre todo en estas dimensiones que el Ejecutivo ha puesto de manifiesto que es preservar al sector privado, fortalecerlo, preservar el tejido, mejorar o fortalecer el tejido social de la provincia de San Luis, poder trabajar muchísimo con la institucionalidad y la seguridad de todos los sanluiseños. En esos cuatro focos es en los que vamos a trabajar, Ejecutivo y Legislativo.